En este vídeo vamos a ver las partes del violín. Como veis, si empezamos desde la izquierda hasta la derecha, tendríamos esto que tiene forma como de caracol. Sería la voluta. Estas son las clavijas que sirven para afinar. Si yo las muevo voy subiendo o bajando la entonación. Lo que es la nota que suena en cada cuerda. Estos pues obviamente son las cuerdas. Esto negro es el batedor, por donde van a ir los dedos. Aquí tenemos la tapa superior y la tapa inferior. Y por aquí dentro, a ver si lo conseguimos ver. Aquí podéis ver ahí dentro una especie de palo. Este palo es lo que se llama el alma. Ayuda a que cuando la cuerda vibra, se transmite por el puente, por toda la tapa superior. Y esto hace que se transmita también dentro de la caja de resonancia y pueda salir el sonido por lo que son las Fs. Que es esto de aquí. Aunque parezca una S y una F, se le llaman a las dos las Fs. Esto de aquí es el puente. Como veis, tiene forma de puente. Esto es una sordina casera de una pinza que va bastante bien. Y estos son los tensores. Que tienen la misma función que las clavijas. Es para afinar. Pero las clavijas es una afinación más brusca. Y los tensores se va haciendo de una manera más suave. Aquí donde se apoyan las cuerdas tendríamos el cordal. Esto donde apoyamos el mentón, pues la barbada. Y por último tendríamos esta parte de aquí que es el botón. Que es donde todas las cuerdas junto con el cordal se sujetan aquí. Y pues esto es un violín. En el arco, si vamos por partes, empezaremos desde esta parte hasta esta de aquí. Lo que sería el talón hasta la punta. Como veis, tenemos esto de aquí que se llama la nuez. Aquí tendríamos el tornillo. Esto de aquí lo hacemos girar. Lo hacemos girar para destensar lo que serían estos pelos blancos. O para tensarlo. Estos pelos blancos son las crines. Que están hechas de la cola del caballo, de los machos. Porque las hembras lo mean y no sirve. La madera. Esta madera que es el palo, pues puede ser de muchas maderas. Pues de Pernambuco, hay cada arco, pues dependiendo de cual sea. Esto de aquí es el entorchado. Esta parte de cuero es para donde apoyamos el dedo. Pues para no desgastarlo. Al estar nosotros sujetándolo con una posición. Y apoyar el dedo aquí, pues no lo vamos desgastando tanto. Y pues si luego vamos a lo que serían las partes del arco. Tendríamos cuando tocamos por esta zona de aquí, le llamamos talón. Cuando tocamos por aquí, le llamamos el medio o el centro. Y cuando tocamos por aquí, le llamamos la punta. Si tocamos desde el centro hasta la punta, será la mitad superior. Y si tocamos del centro al talón, será la mitad inferior. Entonces, pues para diferentes tipos de golpes de arco, si queremos hacer un espicato, pues vamos a tener que estar más por esta zona. Dependiendo de lo lento que sea o más rápido, pues estará por aquí. Si queremos hacer a lo mejor un martele, pues estaría más sencillo si lo hacemos por la mitad superior. Dependiendo de qué golpe de arco tiene una zona más adecuada para él. Pues espero que os haya servido, os haya aclarado ideas y si tenéis cualquier comentario, podéis dejarlo escrito, darle a like si os ha gustado. Y podéis pasaros por el blog que os dejaré en la descripción, donde hay diferentes recursos técnicos y cursos que se ofrecen para mejorar la técnica del violín. Y deseado, si estamos en no mayor, abrir un semitono, por lo tanto iría junto. Que quisiera poner do sostenido, lo pondría separado. Pero no.